Dale una vuelta en el pespueso de mi chingoncuyo No sea que se me vaya a ir ¡Dos Miyagi! ¡Dos Miyagi! ¡Corran con Don Miyagi! ¡Allá abajo! ¿Están todos bien? ¡Los que estaban ahí güey! ¡No sé güey! ¡Felipe! 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 ¡Los que hay abajo güey! ¡Fíjate los que hay abajo! ¡No hay nadie! 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 ¡Felipe! 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 ¡No me estoy esperando a la moto ahora! ¡Yo estoy chingido!